Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de espera de la pantalla en Oppo Find X3 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña más arriba, Pantalla y Brillo. Después de eso, más abajo buscamos la opción Desactivación Automática de Pantalla y aquí podemos poner una de estas opciones, por ejemplo 10 minutos. Y después de seleccionar una de ellas, puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, démitir el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!